Hola a todos, ya estamos en el día 3 Vamos a probar el tiro gratis Como ustedes vieron en la parte En la primera parte, se me olvidó grabar Porque entré del celular, se me olvidó Que teníamos Que hacer estas grabaciones Mientras estaba haciendo stream en Twitch Entré al celular y se me fue el avión Se me fue el avión Así que pues tuve que Perdón, tuve que tirar por allá Y pues Aquí andamos con el tiro gratis Así que vamos a ver como nos va hoy Si nos va a salir un personaje nuevo No nos va a salir un personaje nuevo Y vamos a ver que decide el destino Así que, tiro gratis Número 3 Del día 16 de agosto del 2023 Nada Nada, día 3 Y nada de nada Nada de nada Bueno, nada nuevo Porque pues ahí está Este El personaje Que es Kyoka Ok 50 Divines Pero pues nada, nada de nada Nada nuevo Pero bueno, es un avance Un personaje de 3 estrellas En el banner doble Pero vamos a ver como nos va El día de mañana ¿Cómo les ha ido a ustedes? ¿Les ha ido bien? Coméntenlo Aquí en los comentarios Vaya Nos vemos mañana chicos Con el Tiro número 4 De Princess Conerry Dive Así que Hasta la siguiente Los quiero Bye, bye Subtitulado